Es la ternura Es imposible Aceptar distancia entre tú y yo Y me desespero Cuando en la cama sola estoy Quiero vivir contigo Toda la vida Amándote Amándote Quiero vivir contigo Todos los días Acariciándote Amándote Es la dulzura que retienen tus labios Es el elixir que alimenta nuestro amor Si algún día me los negaras Yo moriría de amor Es imposible Aceptar distancia entre tú y yo Dame esa sonrisa Que me inspira esta canción Quiero vivir contigo Toda la vida Amándote 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 Quiero vivir contigo Todos, todos los días Acariciándote 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 Amándote Amándote Quiero vivir contigo Contigo Quiero vivir contigo Amándote Cómo DFID Compresándote Quiero vivir contigo Solo te digo mi amor Quiero vivir contigo Dame esa sonrisa, amándote, besándote Gracias por ver el video